Lagartijas contra piratas zombies, un matchup complicado porque su pólvora podría hacerme picadillo a mis pobres dinosaurios, por lo que esta batalla ranked que me tocaba librar, quise hacerme una composición huyendo de precisamente dinosaurios grandes y tirando de números y proyectiles pero con movilidad, porque sería absurdo intentar reventar a distancia la costa del vampiro y su polvorín con proyectiles fijos, por lo que opté por no invertir mucho en cada entidad, pero intentar tener movilidad para saltar situaciones y proyectil y magia para desgastar si hubiera zonas concentradas, por lo que vamos con 3 deslizones camaleón, con acechar, resistencia al proyectil, veneno, un porculo con su movilidad y con buenas coberturas que le quiero tirar, 2 unidades de salamandras con bonificaciones contra grande a distancia pero proyectil explosivo, por lo que contra formaciones de zombies puede ser útil también y muy rápidas, 2 unidades de caballería con bonificación contra grande como estos saurios con lanzangélido para hacer coberturas a estos dos equipos, el equipo de camaleones y el equipo de salamandras, 3 unidades de jinetes de terradón por tener algo de control aéreo y más proyectil con movilidad, por también si tuviera alguna necesidad de espotear algún bosque hay que encontrar a su movilidad y destruirla para poder llevar a cabo mi juego de entradas y salidas de proyectil, y después una línea de infantería con penetración de armadura por parte de 2 unidades de deslizones de gran que extra roja, también 2 unidades de saurios con escudo para dar y meter caña contra esos zombies que tendría gran capacidad para tanqueármelos y matarlos poquito a poco en combate cuerpo a cuerpo, y una unidad de deslizones con jabalinas, bueno, los puse porque eran los puntos que me sauraban justo, gente. Liderando el ejército, mago y chusquero en un solo integrante, el gran Tejenhawin montado en gélido, dispuesto a spamear bandadas de muerte si están los enemigos muy juntos. Ejército considero muy interesante en la guerra de guerrillas y ahí es donde me quiero meter contra la costa del vampiro. Y tras este resumen, nos vamos a la batalla, pero ya. Señores, seguimos con nuestras batallas ranked, seguimos con la narración en vivo, y gente, con hombres lagarto que nos tocaba jugar hoy, contra costa del vampiro, ya promete con que va a ser un matcha complicado, por lo que he decidido no sacarme grandes dinos. Creo que es una decisión bastante habitual, creo que he repetido, no esta formación, pero esa decisión anteriormente, y vamos a empezar a hacer en los grupos, vale. Como pretendo haceros un vídeo explicando antes, voy a ir haciendo los grupetes y después ya hacemos una pequeña conclusión, porque parece que a nuestro rival Solair le cuesta bastante entrar. Tenemos esta formación, que hay penetración de armadura y digamos que no tenemos bonificaciones contra grande, porque las bonificaciones contra grande las tenemos con nuestra caballería. Y lo que quiero revisar ahora es, bueno, es que todavía no puedo, pero parece que puedo tener gran zona alrededor de su despliegue, de despliegue rápido, por lo que él también la tiene para mí. Pero, bueno, con costa del vampiro lo normal es que él se quede defendiendo, pero por si acaso, vale, ya parece que le carga, por si acaso quiere dejarme alguna unidad de perretes o algo parecido. Tiene un millón de tropas, tiene 1.600 tropas y yo tengo 1.000. Bueno, ¿dónde podemos llegar con esto? Quiero ahora mismo que mis, bueno, que mis terradones que se queden ahí y que me cubran todo ese lateral por si se queda algún perrete en el bosque. Y vamos con los eslizones a cubrir este lateral también. ¿Ok? ¿Este es el que me queda por poner? Vale, estupendo. Estos eslizones por aquí. Puede que se campee, puede que no, por lo que nosotros tenemos que estar ahora mismo con, bueno, con intenciones de cubrirme por todas partes. Me gusta mucho esta formación, lo de las, lo de las, las salamandras, que vamos a tener un proyectil de media, de media distancia muy interesante. Creo que un poco superior al de los arcabuces, ¿vale? Vamos a quedarnos un poco repartidos por aquí cubriendo la granja y mientras por este frente tendríamos lo que sería el ataque, el enfoque principal, por aquí tendríamos debilitamiento con unidades con hostigar y también con, con acechar, perdón, y las unidades que van a ir acechando con su aliento flamígero, ¿vale? O con sus buenos gapos flamígeros, ¿vale? Esto un poquito más separado. Vamos a poner a T.G. Howling con su magia. Yo creo que por delante, ¿no? Yo creo que por delante podemos correr un poquito de riesgos. T.G. Howling tampoco es muy caro. Y oye, si tienen cañones o algo parecido, pues tampoco es tan peligroso que disparen contra un personaje individual. Tenemos bandadas de muerte para tirarlas a muerte, para tirarlas a muerte si quieren buscar una formación pasiva, ¿vale? Son 1.600, tiene que haber mucha gente. Si se quedan separados, oye, pues nosotros ahí quizá tendríamos una gran oportunidad con, bueno, con nuestros daños de proyectil que tenemos variados. Tenemos los cerradones, tenemos los eslizones y tenemos también las salamandras. Bueno, me preocupa un poco, me preocupa un poco esta batalla, ¿vale? Voy a retirarme un poquito más para atrás por si tuvieran artillería al alcance, porque si tienen morteros también me pueden llegar a castigar. Con toda esa peña, si hace una gran formación pasiva, yo no tengo mucha infantería para saltar y tampoco es que tenga infantería de top cualité, por lo que ahí lo podríamos pasar mal. Pero lo principal va a ser asegurarnos que por detrás no se nos quede nadie y a partir de ahí poder hacer un avance sostenido. Oye, el rival parece que va un poco despacito. Sí que es cierto que si tiene 1.600 tropas tiene que desplegar muchos estandartes. Con esto detengo el descontrol. Ni un paso atrás, una cosita, una cosita, a ver. Esto realmente no es descontrol lo que tiene, son instintos primarios, de la misma manera que estos. Y estos también son instintos primarios. No es lo mismo, no es lo mismo que el Rampage, ¿vale? Es que hay veces que se puede llegar a entender mal, ¿no? Se puede llegar a confundir, ¿no? Esa habilidad, ¿vale? Bueno, entonces realmente esa habilidad ahora mismo no me vale. Si no voy con bichos gordos no me vale para nada. ¿Empezamos ya? Ha habido como un poquito de lag ahí, ¿no? ¿No os ha parecido eso? Ok, nadie por detrás. Cañones, cañones, cañones. Bueno, cabronadas, ¿eh? Quiero irme para atrás, quiero irme para atrás. Quiero ganar tiempo. Tienen a la cantora, peña artilleros, también granadas, granadas, también de corta distancia ahí. No tienen de arcabuz, pero sí que tienen la de renombre de los artilleros de cubierta. Tres de carronadas, muchas alabardas por retaguardia. Bueno, bueno, pues esa es la formación que lleva. Puede que tenga algo también en el bosque, por detrás, de esa posición que tiene. Vamos a movernos con los helizones camaleón por detrás. El alcance de la artillería ahora mismo... Aquí no me alcanza, ¿no? Ya, aquí ya no me tiene que alcanzar. Vale, los voladores hemos visto que por aquí perretes no hay. Vamos a movernos un poquito por este lateral, ¿vale? Pero lo principal es que controlemos todos los bosques. Tienen esa unidad de proyectil de larga distancia. Tiene muy larga distancia y tiene distancias cortas, pero realmente distancias medias no tiene. O sea, que va con los artilleros espectrales estos de cubierta, que tienen muy buena resistencia física. Pues le voy a tirar buen daño ahí, ¿eh? Vámonos. Hostia, 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 hostia. Yo ahí confiado con que con los cañones no me harían tanto daño. Voy a tener que ir haciendo el truco-tru mientras avanzo. ¿Cuánto tengo que avanzar? Unos cuantos metritos más. ¿Le falta movilidad o los perros los tiene escondidos? Yeah. Bueno, puede que también pueda tener fúnebres. Puede ser, claro. Es que los fúnebres, al fin y al cabo, tienen a acechar. Peña no le quiero yo tampoco. Ya tiene 324 de valor de daño, que va metido aquí al general. Yo no le quiero regalar la partida. Yo no puedo permitirme un asalto frontal con esta formación. No puedo, ¿eh? No puedo. Una formación defensiva con largo alcance. Vamos a la granjita. Ahí me podré defender mucho mejor. Y si me puedo quitar esa unidad de artilleros de cubierta, parece que una unidad pueda cambiar una batalla entera o que es difícil, ¿no? Que así sea. Pero creo que precisamente esa unidad me puede llegar a hacer mucho daño. Y como es... Espera un segundo. ¿Puede recuperar puntos de vida? Si va con... Si va con Cilostra. Yo creo que no, tío. Bueno, vamos a ir avanzando por este lado. Vamos a ir avanzando por este lado. La caballería pesada, en un principio la quiero para cubrir. Mirad qué cantidad de daños se está comiendo. Vale, no está perdiendo ninguno. No ha perdido nadie. Siguen estando los 32, pero le hemos quitado... Como... No sé, un 40% de vida. Y, en efecto, no tiene curaciones. Bien. Bien, bien, bien. Porque la pasiva lo que hace es generarme daño a mí. Pero él no se cura. No tiene oportunidad de curarse. Bueno, salvo que salga por ahí algún capitán pirata de estos héroes y que tenga el saber de los vampiros. Peña. Pues esos artilleros espectrales de cubierta... Eh... Le vamos a generar, ¿eh? Yo solamente he generado 150 de valor de daño con ese hechizo. Sigue pasivo. A mí estos rivales que hacen la tanqueta, tío... Ya sabéis que me tocan... Es completamente lícito, ¿correcto? Pero... Que no me gusta regalarles las bajas, ¿vale? Que quiero que me muestren todas las armas que tienen. Cuando tú tienes una formación defensiva tan potente como esta... Y no tienes armas para cubrirla. Ni siquiera que... ¿Qué es la opción que me das? Comerte los daños ahora mismo. Y cuando me quite esa unidad quizás sí que me permita avanzar. Por ejemplo, la infantería contra... Las carronadas contra la infantería tampoco me preocupan tanto. Le estoy quitando una barbaridad de vida, ¿eh? Yo creo que si le meto un tercero me lo limpio. Si es que no cae ya, ¿eh? Porque el liderazgo está cayendo mucho de esos artilleros de cubierta. Venga, peña. Tenemos ante nosotros una batallita atlética. Pero vamos a empezar por avanzar por aquí. Por el lateral. Que me cubran los bosques. Uy, perdón. Y aparte... Los cañones... Las carronadas están lejos de alcance. Se intenta retirar del frente los artilleros de cubierta. Vale. Vale, como veis al resto de unidades tampoco le pica tanto. Pero unidades espectrales... Ese hechizo le hace polvo. Liderazgo 9. No va a comer daño ahora mismo. No va a comer daño adicional. Necesito... Necesito otro. Necesito otro. Me cago en la puta, tío. Que me tiene que entrar hipo a mitad de partida. No me jodas. Bueno, espero por lo menos... Ah, mira, 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 ratón. Mira lo que me va a sacar. Y la de renombre, los terrores nocturnos. Eso sí que tienen rampage. Vamos a tocarle los huevos. Vamos a tocarles bien las pelotas. Esos son muy potentes. Pero... Se piensa que haya venido aquí despistado y solo. Ese es el único arma que tienes. Saca tus perros. Quiero que saque los perros. Quiero que saque los perros, tío. Hasta que no saque los perros, yo de aquí no me voy. Vale, y voy a meterle daño. No, es que le quiero meter daño a esa. Ya, es que le queda muy poca vida, eh. Oye. Son bastante rápidos, pero no puede trincarme aquí. Lo que quiere también es... Ah, lo que él busca es que salga de esa formación defensiva donde me protege la granja para pegarme cañonazos, ¿no? Entiendo. Entiendo, 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 entiendo. Entiendo. A ver. Los dos... Los dos estamos en modo rata, eh. Los dos jugadores. Pero él es el que ha activado el modo ratón y el defensivo en esta partida. Yo lo único que estoy intentando es ajustarme. Mira cómo se queda. Esa es buena, eh. Mira cómo se queda detrás de la granja para hacerme salir y pegarme cañonazos. Qué hijo de puta. Oye, pues algunos me están dando, eh. Aquí con la tontería este general puede llegar a caer. Pero si ha gastado... Mira, si con este general yo consigo meter algo de daños y limpiarme esa unidad que me parece tan importante tácticamente para él... No me puedo quejar. ¿Le he pegado ya algún proyectil o no? Ya le he pegado proyectiles. Él ya sabe que le estoy persiguiendo. Estupendo, estupendo, estupendo. Esos comen mucho proyectil. Creo que tienen un poquito de resistencia al proyectil respecto a los normales. Pero... No le gusta, no le apetece, no le apetece. No le apetece, eh. No te apetece nada. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Pero... Ya he visto movimiento por ahí detrás. ¡Ah! Ahí están los perros. Ahí están los perros. Ahí están los perros, gente. Previsible. Vale, ahora que ya sé dónde están... Ahora que ya sé dónde están... Es que por si acaso estaban por los bosques que estoy espoteando por el lado izquierdo, ¿vale? Ahora que ya sé dónde están... Porque, coño, como jugador de costa del vampiro también ocasional... Los perros son importantísimos. Porque son los únicos que te pueden dar mediana velocidad. Y, coño, cuando tienes un ejército que causa miedo... Le necesitas gente que persiga. Un ejército que causa miedo y encima están lento. ¿Son tres unidades? Pues... ¿Las mandas juntas? ¡Oh! 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 Valor de daño. Tú me estás pegando buenos cañonazos. Pero yo te estoy sacando de quicio. Te estoy sacando de quicio, crack. ¡Vámonos! Metemos daño aquí, ¿eh? No os hagáis composiciones de este tipo, tío. Tenéis que intentar aportar algo más. Sacarte una formación defensiva tan, tan, tan jodida como esta. Sí. Es un marrón. Pero, peña... Y si te sale un jugador tanto capelotas como el Kai... Que os empieza a castigar desde lejos robándote todas tus armas. Oye, tío, pues... Lo tienes mal. Creo que esa persecución que me he hecho con la caballería pesada no ha sido muy buena elección. Estoy intentando dispararme con los pistoleros. Vámonos. Los perros les hemos conseguido meter buen daño. Ah, ¿quieres rushearme aquí a estos? No hay problema. Pues yo ahora te voy a rushear. Ahora que la movilidad. Ya la tengo controlada. Y va a empezar a perseguirme a los eslizones camaleón. Porque se ha llegado hasta aquí. Imagino que tiene que seguir. ¿Vale? Que me dispare a la caballería. Voy a ver si puedo forzar aquí un ataque. Voy a cubrirme también con el buen Tejen Hauin. ¿Vale? El señor Tejen Juan. Vamos a atacar aquí con las flemas flamígeras. ¿Ok? Hemos gastado 5 minutos en esto. Es que sí que hay un poquito de lag, tío. Da la sensación de que la batalla está yendo muy lenta. Pero lo que está ocurriendo es que hay algo de lag. Y entonces los segundos no corren igual de rápido. Bueno, peña. Eso... No son problemas de mi internet, al parecer. Vale, vale, vale. Les meto otro, eh. Cuidado que le quito la movilidad. Métele ahí. Sigamos disparando contra... Lo malo que tiene es que ahí no tiene arcabuces en esa formación. Tener solamente cañones. Y los artilleros... Vale, los artilleros son los que me están disparando. Se han separado. Con eso no hay mucho problema. De hecho, me doy la vuelta y ataco. Ok. Por ahí hemos perdido. Tienen los fúnebres que han venido a ayudar. Ok. Sigamos disparando esas unidades con... A ver, eso tiene bonificación contra grande. Pero el daño explosivo que tiene hace que contra infantería tan cerrada también funcione bastante bien. Ok. Vamos, 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 vamos. Aquí nos damos la vuelta. Le trabamos en combate cuerpo a cuerpo. Que no nos pegue por retaguardia. Y cerramos con TG Howie. Vale. Los proyectiles que teníamos ahí de jabalinas. Vamos a muerte contra los fúnebres. Y... Oye, que si vuelve a ponerme en zona... Claro, es que yo creo que él está intentando dispararme a las salamandras. Vale. Ok. Esto cerrado, esto cerrado. Le hemos quitado la velocidad, gente. Le hemos quitado la velocidad. Los fúnebres están fuera de zona. Ay, cómo te hemos jodido. Pégame cañonazo, pégame. Ay, me tira invocación. Vale, ok. Vale. Tira invocación. La invocación de los caballeros bretonianos. Voy a cubrirme. Ahora mismo no me interesa que me rusen aquí hacia este lado porque los he dejado solos. Eh... Buen lag, sí, señor. Buen lag. Buen lag. Joder, tío. Cómo me jode esto en partidas. En partidas como esta, tío, con narración en vivo, lo del lag es un putadón. Es un putadón. Pero mira al final como las unidades con armas a dos manos que me las suda un poco que coman. Tampoco son tan caras, eh. Los helizones de cresta roja. Vale, nos retiramos. Nos retiramos también con la caballería. Ok. Vale. Esa unidad tiene un contador sobre su cabeza. Que es el tiempo. El tiempo lo juega en su contra. Vale, lo voy a tirar. Quizá aquí mejor. Quizá aquí mejor. Para asegurarme que los artilleros espectrales se la comen. Le he retirado lo que le quería disparar, que eran las salamandras. Ahora me están haciendo focus con la artillería aquí a mi general. Vale, le meto. Es posible que me consiga eliminar esa unidad ya, eh. Y los artilleros de cubierta no han hecho nada, gente. No han hecho nada. Importantísimo eso, eh. Importantísimo. Vale. Venga. Seguimos, 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 seguimos. Venga, venga, venga. Fuera nervios. Estamos 300 puntos por arriba de él de daño. Bueno, él me acaba de pegar un cañonazo. Así que estamos más o menos equilibrados en daño. Pero tácticamente. Porque hay tan poca diferencia. Debería tener yo más a mi favor, creo yo, ¿no? Bueno, que he matado unos perros. He matado también unos fúnebres. Y he reventado también la unidad de... A ver, a ver, a ver, a ver. Esos gapitos. Esos gapitos cuánto quitan. No son ataques mágicos. Eso también es lo que le falla. Pero bueno. Creo que metían veneno también. Así que voy a seguir disparando un poco. Mientras aguantamos ahí. Que no me puedan llegar. Joder el lag, tío. Joder el lag. Bueno. Creo que ya va siendo hora de meterle el último envite. Le hemos quitado la unidad de artilleros. Le hemos quitado los perros. Le hemos quitado los fúnebres. Así que Peña le queda un montón de infantería. Que yo tengo mi infantería. Salvo los de armas a dos manos. Los tengo íntegros. Bueno, he gastado la munición de los de jabalina. Pero me suda completamente el nabo. Vámonos. Vale, esa caballería la ganamos. No ha sido necesario rodear y esquivarla hasta que se deshaga. Porque por velocidad creo que él tiene un poquito más. Vamos, 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 vamos. Y cañones me están disparando ahora a los voladores, ¿no? Ya. Bueno, artilleros, piratas, zombies de pistola. ¿Ok? Vale, vamos a combate cuerpo a cuerpo. Viene Zilostra acá. Hemos ganado ya esa posición. Quiero que vayamos haciendo el truco truco. Y las unidades de infantería yo creo que sí que me tocaría atacar. Vale, vamos con la caballería aquí. Y con los proyectiles por detrás. Oye. Él está por delante de valor de daño, tío. No entiendo. Lo del valor de daño, hay veces que más que darte un dato te... Yo estoy aquí como precavido porque todavía estamos en una fase en la que estamos más menos equilibrados. Pero es que no es real, tío. Lo del valor de daños, me da igual que te hejago en esta mitad de vida. Me da igual. Tácticamente esto no refleja dónde está el punto de la batalla. No refleja absolutamente nada. Vale, vamos aquí. Vamos aquí. Vamos con esto que son muy rápidos. Tampoco les vamos a dar mucho tiempo a que disparen con sus proyectiles de corta distancia. Con todo esto nos quedamos por aquí. Tenemos resistencia al proyectil. Le hemos cargado por detrás a esa unidad de proyectil con nuestra caballería pesada. Y... Y... Vale. Este aquí. Y este ahí también. Vamos a quitarnos rápido esas unidades de bombas. Porque las unidades de bombas, si me tiran a los... A las unidades de infantería, vamos mal. Pero precisamente para eso están también los terradones. Los terradones en combate cuerpo a cuerpo contra las alabardas van a pillar mucho. Pero contra unidades de proyectil no tienen casi ataque. Así que... Momento de... Pegarle... La gran... ¡Uh! Las buenas rocas que le acabo de pegar a esa unidad de alabardas. Bien. Ahora está él por delante de valor de daños bastante más por... ¡Ay, coño! Me están... ¡Oh, tío! No me fijé. Coño, voy a perder al general. Vale. Eh... Cuidado con esto. Porque si perdemos al general... Perdemos liderazgo. Perdemos nuestra magia. Tiene a Zilostra que puede tener incluso invocaciones... Tenía invocaciones. Tenía invocaciones de los prometeos. Vale. Por aquí hay que llegar. Aquí este tiene que salir. Lo principal es que hemos impedido que esas bombas estén activas. Y esas bombas tampoco me van a poder disparar. Porque las estoy tragando también con los... Con los terradones. Y... Avanzamos un poquito. Avanzamos, avanzamos. Siempre puteando. Vamos. Bien. Ah, mi abuelo que tejen jaue y me lo pelan, eh. Mi abuelo que tejen jaue y me lo pelan. A ver, ahora mismo disparamos ahí. Que hay muy... Necesito que... Os abráis un poquito. Voy a tirarlo al combate cuerpo a cuerpo contra los cañones, eh. Voy con las salamandras. Que en combate cuerpo... En combate cuerpo a cuerpo no son muy buenas. Pero son bastante rápidas. Ojo. Ojo. Eh... Si lo tiro ahí... Ah, cambia el movimiento. Bueno, vamos. Vamos, porque ya tengo las salamandras. Este está trabado. Las salamandras traban aquí. Y vamos a por el último cañón. Al combate cuerpo a cuerpo. Lo dicho, las salamandras en combate cuerpo a cuerpo también pueden triunfar. ¿O qué? Ya no me... Mierda, me ha reventado general. Pero si tenía los ca... Nah, me faltaba el último cañón, tío. ¡Joder! Vale, él se va por encima mío. Mil de valor de daño. Cuidado por aquí, que acaba de caer el liderazgo. Hay algunas unidades que están muy frágiles. Este frente se me va. Hostia, 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 hostia. Una partida completamente controlada contra una posición pasiva tan simplificada como esta. Vale, vale. Ganemos tiempo, ganemos tiempo, ganemos tiempo. Ganemos tiempo. Ha tirado una invocación en el centro. Buah, y ahora las salabardas me pueden hacer mucho daño, eh. Me queda poco proyectil con mis eslizones camaleón. Vale, vuelta, 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 por favor. Vuelta, por favor. Me empieza a meter daño aquí. Los eslizones camaleón a proyectil no le renta, pero con magia sí que le rentaría bastante. Sí que ha muerto, tío. Sí que ha muerto. ¿Era por ver? Sí que ha muerto, tío. No se habrá retirado, eh. Yo creo que sí que la ha matado. Sabes que no me he fijado exactamente dónde. Vale, vamos aquí. Vamos aquí. Estos de proyectil, por favor, que se destraben. Hostia, 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 hostia. Hostia, que se me va la partida, peña. Hostia, que se me va la party. No puedo perder. No puedo perder, tíos. De verdad. Ahora. Buah, es que con el, con el, con el, con el, si yo te lo iba a decir. Con el, eh, con Tejenjuán. Yo ahora mismo ahí tirando hechizos sería Dios. Y todavía le quedan dos carronadas. Vale, por este lado le he dejado proyectil libre ya. Pero es que ahora ahí se me han retirado. Es que ahí se me han retirado. La pérdida del irago del general me ha llegado en el peor momento. Muchas salabardas todavía. Bueno, necesito tiempo para que mis salamandras puedan disparar, tío. Lo necesito. Vale, aquí, aquí. No, este ha gastado las piñas, tío. Joder. Justo el que, el que tengo ahora mismo disponible es el que ha gastado las rocas. Qué rabia, tío. Qué rabia. Vale, vamos aquí. Vamos a trabar aquí para que no gasten las bombas. Ok. Tenemos, 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 tenemos... Tenemos esto bien trabado. Vamos a continuar disparando también contra esa unidad que todavía está muy fuerte. Ahora mismo esta unidad de saurios se tiene que comer a esa de alabarderos. Ok. Esto se retira. Tengo que volver, tengo que volver con los eslizones de gran cresta roja. Esos de bombas los dejamos atados. Ahora lo que hay que intentar es que a Zilostra le metemos... Bueno, a ver. ¿Zilostra realmente tiene tamaño grande? Yo creo que sí. Es grande. Bueno. Vamos a decir que es una mujer de grandes tamaños. Pero, eh... No sé si se considera tamaño grande cuando no va montada. Quizá no, eh. Quizá no. Bueno, no importa. Vale, lo dejamos trabado ahí que tenemos buen daño. Todo esto lo estamos empezando a reducir. Lo que me interesa es que mis proyectiles, donde me quede proyectil, que me queda solamente en una unidad de eslizones, camaleón. Hay otra eslizones, camaleón. ¿Cuál es la que me queda munición? Vale, estas dos del centro. Perfecto. Disparamos ahí. Me ha tirado una lágrima, así que me ha hecho ahí daño. Hostia, tío. Estamos en el equilibrio de poder y yo estoy en contra, eh. Que se me va la partida ahora mismo. ¿Pierdo esas dos unidades? ¿Y le sale bien al cabrón? Hostia, que... Peña, que no es broma, eh. Que creo que puedo perderla. Que Zilostra aguanta muchos puntos de vida. Y si yo acumulo tropas para meterle daño... Porque ahora mismo ya no tengo a Tejenja. Con Tejenja en esta partida sería completamente distinta. Yo con Tejenja en voy a por ella y la mato. Pero sin él, me toca jugarla de otra manera. Y quedan ocho minutos. Hostia, es que la partida encima está siendo bastante larga. Bueno, todo esto necesitamos... Quedan dos unidades de alabardas fuerte. Esta está muy frágil. Este ya acabado. Me queda algo de proyectil también en esta de Terradones. Vale, vamos a hacer un focus contra esa unidad. A ver si la conseguimos reducir. Cuidado con los elizones de Cresta Roja, por Dios. Bueno, lo importante también. Los elizones camaleón contra zombies pueden hacer buen combate. Pueden hacer buen papel en combate cuerpo a cuerpo. ¿Vale? Lo importante es... Que a Zilostra le hemos quitado... Ha invocado otra unidad de Prometeos Putrefactos. Ahí para apoyarse en ese combate principal. Ha conseguido que yo me retire. Le he quitado... Pues nada, un 30% de vida. A Zilostra. Ahora estoy yo por encima de valor de daños. Pero la barra de arriba me está diciendo que no. Creo que la puedo ganar. Creo que la puedo ganar. Creo que la puedo ganar. Sobre todo porque me quedan las dos unidades de salamandras. Y me quedan con todavía mucha munición. Esta zona la hemos conseguido ganar. Así que las salamandras vamos al centro. Si por aquí nos comemos algún daño con esos elizones camaleón... Oye, ya han gastado su munición. Quiero decir... Ya no son tan eslizones camaleón. ¿Vale? Ya no es tan alta tropa. Ahora mismo es Morraya para mí. Si aguanto aquí... Estos alabarderos caen. Si disparo ahí en el centro... Esos alabarderos deberían decaer. Cuidado con los gapos. Que hay un cambio de rasante ahí. Que me puede impedir disparar bien. Viva el puto lag. Mira esa explosión, tío. Mira esa explosión, tío. Va a slow motion, ¿eh? Va a puto slow motion. Quiero... Quiero ganar tiempo. Esos prometeos no pueden llegar a mi proyectil. ¿Vale? No pueden llegar. Están separando... No, ya han acabado. Ya han acabado. Se han roto. Se han roto. Se han roto. Ya se ha acabado la invocación. Por lo que... Los únicos problemas que podía tener ahora mismo de... Oye, que la batea se me puede ir. Nos olvidamos. Nos queda Zilostra. Ahora mismo quedan 7 minutos. Con lag. Pueden ser más. Pueden ser más. Pero yo me estoy levantando esta unidad. Y tengo todo este ejército. Aunque sea Zilíder. Para atacarle al centro. ¿Ok? Vale. Vamos a por ella. Vamos a por ella. Vamos a por ella directamente. Bueno. Eh... Nos movemos hacia acá. Esto... Vamos a ir con los proyectiles aquí. Con todo lo que quede proyectil vamos a ir a por Zilostra. Ahora mismo la estamos reteniendo para que no se retire. Porque me da la sensación de que el rival no está yendo a atacarme. Sino que está intentando hacer la rata. Estos están muertos, ¿no? A ver. Proyectil. Ah, proyectil, coño. Proyectil lo había puesto hacia otro lado. ¿Vale? El combate cuerpo a cuerpo. En un principio ya se están tirando los peditos. Esta unidad se está desintegrando. No sé yo si realmente me sale a cuenta atacar con los terradones. Va, pero estará a punto de palmar ellos. Los terradones me queda algo de munición. Vale, vamos a ir para aquí. Coño, si es que esto está hecho ya, tío. Porque no se deshace. Porque le quedan muchos puntos de vida, supongo. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Eh... Voy... Esta unidad la voy a sacar. Esta unidad la voy a sacar de aquí. No puedo meter esta unidad en combate cuerpo a cuerpo contra... Contra... Estas dos unidades de caballería pesada. Está... Está... Ah, coño. Está intentando esquivar el proyectil también. Ah, que está intentando forzar el empate, el colega. Le queda esto solo, ¿eh? Le queda... Le queda solamente esto. Vale, esa unidad se acaba de deshacer. Por lo que todo es... Estos de proyectil también que vengan. Eh... Me preocupa que en seis... No, en seis minutos. Sí que es cierto que con el lag puede que no sean seis minutos. Se huele batalla larga. Vamos a ir con la caballería rápida por aquí... Caballería pesada por aquí, perdón. Disparamos con los... Terradones también aquí. Disparamos... Hostia, tío. Me está haciendo la rata, ¿eh? Me está haciendo la rata. Sol aire, no quieres perder, pero... Esta batalla no la tienes... No la puedes ganar. O sea, solamente le puede levantar que tenga mucho maná y que yo me pueda distraer y que de repente me haga un lío. En plan... Espera, invocaciones creo que ya ha sacado el máximo. Invocaciones de prometeos putrefactos. Creo que sí. Vale, con alientos o con... Eh... Hechizo este de viento. No, viento no. De aliento, correcto. No puede reventarme las unidades de... De salamandras. Las unidades de infantería quizás sí, pero están muy atrás. Están muy, muy atrás. Yo avanzo bien y le disparo bien. Vale. A ver, buenos proyectiles. Estas, por favor, que se posicionen aquí. Hay mucho lag, gente. Hay mucho, mucho lag. No sé cuánto está durando este vídeo. La batalla está llegando ahora a los 15 minutos, pero no sé cuánto está durando el vídeo. No lo sé, meña. No lo sé. No sé cuánto va a durar. ¿Le estamos metiendo? 2-2-0-4. 2-1-6-2. Vale, parece que cada uno que le impacte le mete 40 de daño. Bien. Lo que necesitamos hacer son descargar cerradas. Eh, pero sí que está haciendo la esquivadita, ¿eh? Eh, no, no, no. Que le he seleccionado otra cosa. Eh, le he metido otro ahora mismo. En esta descarga le hemos dado solamente con dos. Vale, ahí va otros dos. Vale, lo tenemos ya hecho. Ya está empezando a perder liderazgo. Ya se ha quedado por debajo del 50%. Bastante por debajo del 50%. En el momento ya baje por debajo del 25%. Va a perder aún más puntos de liderazgo. Y nada, tíos. Vamos simplemente a meter más presión. Porque, amigo, eso es impasable. Eso es impasable. Estás entre el escupitajo y el estanque. Señores, no te puedes meter en el agua. No te puedes meter en el agua. Ya te ahogaste una vez. No te vayas a ahogar ahí en ese charco. Buen proyectil. Buen proyectil. Oye, cómo hace la esquivadita, ¿eh? Vaya juego de caderas. Mira, 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 mira. Pum. Esa te la comes. Ya, pero cuando se come un impacto, hace como... Ay, Dios mío. Hace como tarjeta. Y ese movimiento hace que también le ayude a esquivar. ¿Me ha tirado un hechizo? ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos, Solaire! Eres un rata, tío. Eres un rata. Gente, analicemos un poquito esta batalla. Por dónde ha ido. Como podéis ver, una composición defensiva con movimiento que hemos conseguido limpiar. Ha sido interesante, muy interesante, quitarle esto, tío. Porque es que él estaba muy cegado con su larga distancia. Las salamandras no han podido sacar mucho daño, pero todavía les quedaba mucha munición. Las caballerías... No creo que ninguna unidad haya sacado grandes cantidades de daño, ¿verdad? Ninguna de ellas. Ninguna, ninguna de ellas. Bueno, quizá esa de Saurios. Quizá el general es el que más ha sacado. Con ahí 1.800 puntos, poder limpiarme esa unidad. 2.300 ha sacado Zylostra. Zylostra la ha hecho muy bien. Por aquí, bueno, las carronadas más o menos se han pagado. Los perros los hemos conseguido neutralizar. Las unidades de proyectil, las de bombas también. Las unidades de la barda se han tenido combates. Que bueno, por lo menos parece que se hayan pagado. Pero como decíamos, no creo que haya habido ninguna unidad, como hemos visto, que se ha podido generar grandes cantidades de puntos. En valor de daño, ¿vale? Pero, sin embargo, importante. Una batalla larga, una batalla con lag, que eso todavía la ha hecho más larga. Pero, importante, analicemos. Un jugador que ha ido muy a lo defensivo, apoyándose por su larga distancia. Vale, pero después, en combate cuerpo a cuerpo, no ha tenido nada de velocidades medias, velocidades rápidas, hasta que han sacado los perros. Y he forzado a que él sacara a los perros. Una vez que hemos tenido la información de los perros, yo he cambiado un poco de estilo de batalla. ¿Qué he podido hacer? Pues he podido mostrarme más agresivo. No quería acercarme, por ejemplo, con las unidades de salamandras, por ejemplo, con las unidades de slizones, hacia esa zona que habría sido lo más natural, ¿no? Porque como no tenía unidades de arcabuz, habría sido lo más inteligente. Pero, sin saber qué es lo que había en ese bosque, me jodía un poco. Y acercarme con mis voladores podía suponer que, al final, yo me llevara mucho proyectil. Por lo que lo principal, quitarle esa unidad de daño masivo a distancias medias largas, que eran los artilleros de cubierta. Después, con calma, ya podríamos atacar a los cañones, que al final los cañones le han salido bien porque me ha reventado al general con ellos. Es lo que ha estado haciendo. Y lo bueno que hemos tenido otros también, me ha reventado al general, pero la mayor parte de mis unidades de caballería, de salamandras, que han tenido un gran peso. Las unidades de infantería, bueno, yo creo que también él buscaba matármelas con las granadas. Todo eso ha llegado bastante íntegro al combate cuerpo a cuerpo. Por lo que, al final, los cañones, pues sí, me han reventado al líder. Sí, ha sido muy importante. Sí, ha tenido un momento donde parecía que se podía ver como una pequeña remontada, pero ya está. Lo único que estaba aportando era hacer una cacería de general, siendo que yo tenía superioridad táctica, velocidad y también de proyectil. Por lo que considero que el rival se ha equivocado un poco en las decisiones que ha tomado. En composición, no, porque una vez que he visto los perros, no está mal, ¿vale? No está mal. Pero yo creo que ha tomado decisiones muy arriesgadas para intentar quitarse los proyectiles por la velocidad, viendo que yo la infantería la tenía a un lateral, que también me ha gustado mucho hacerlo de esa manera, ¿no? La infantería de combate cuerpo a cuerpo por un lado y los toca pelotas por otro. Porque él ha visto que tenía una oportunidad de venir con las caballerías, con los perros, perdón, con los fúnebres y poder generar daños. Ya, pero yo tenía mucha, mucha, mucha potencia de proyectil. No sé si él no se ha fijado y se pensaba que solamente tenía una, de Slithon Escamaleona al principio, cuando ha sacado todos los perros, pero él ha visto que los perros, si los llevaba juntos, yo también le tiraba daño en área. Pero esa granja, esa granja que hemos visto en la zona central, esa granja, ese posicionamiento, ahí va molado. Y a él le ha tocado muchísimo las pelotas. Creo que ahí es donde se ha empezado a ver el principio del fin de nuestro enemigo. Gente, nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, no sé cuándo sacaré esto, pero supongo que serán mis vacaciones. Y Peña, gracias por todo, gracias por tanto. Likeen, apoyen al canal y disfruten de la vida. Vale, un abrazo. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós.